Dicen que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, pero ¿qué pasa cuando los fantasmas, espectros o seres que no vemos nos atacan de verdad? Este vídeo sucedió en un gimnasio. Poco común que pasen cosas paranormales en un lugar así, ¿verdad? Pero pasó. Podemos ver que la persona está sola y poco a poco los sucesos se van presentando, empezando por los aparatos que se mueven solos. Después, las luces del cuarto que vemos al fondo se encienden y se apagan. Pero es aquí donde llegamos al momento clave. Cuando el usuario de este terrorífico gimnasio se acerca al espejo y de repente, una pelota se mueve por sí sola. Algo increíble, ya que no hay corrientes de aire o algo que haya hecho que la pelota se moviera. Cuando él quiere salir corriendo, algo lo detiene, lo jala de los pies y lo tira. Imagínate la sensación de desesperación en ese momento de esta persona, que quiere escapar del lugar, pero algo lo detiene y se lo quiere llevar, arrastrándolo por el suelo. Al final, él logró escapar y todo quedó grabado en video. ¿Pero qué hubieras hecho tú? Sin duda, un video impresionante. ¿Crees que sea real? Dejalo en los comentarios. Quiero mandar un saludo especial a Lucas Figueroa hasta Argentina, quien fue el que nos compartió este video por nuestras redes sociales. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Así que no sé en todas nuestras redes sociales, que están en la descripción del video. Te mandamos un saludo. Desde el más allá.